¿Qué onda Luis? ¿Cómo estás? Si no me conoces, soy Tavo. Mira, estoy lavando los trastes, los dishes, washing these dishes. And I hope to win to meet you on the 16th of this month. How exciting, I'm going to go see you. But I hope I meet you. Pues nada, aquí lavando los trastes. ¿Cómo ves? Y pues, te veré este 16 de julio. Y ya merito, se acerca la fecha. Estamos a 4 de julio hoy. De hecho, es 4 de julio. ¿Qué pasa en tu casa? No sé qué onda. Publicaste unos snapchats allá en tu snapchat. Ayer, el domingo. Tuviste a tu padre compartiendo con tu hermano. Muy bueno eso. Pues nada, aquí te mando este videíto. Espero que gane. Y pues te veo el... El... Saluda. Estás ahí en el video. Y pues sí, espero verte este 16 de julio. Yo me despido. Saluditos. Que una rosa de loura, polio, me acerco a ti. Gracias por ver el video.